¿Qué hago se pelea? Me le apacta la peso mosca. Arriba. Peso oficial, 56.600. Se acaba de pesar, 51 kilos. Adelante, Enrique González. Venga, Kike. Feliz para Face to Face. Venga, Kike. Estudio, Kike. Mucho, locote, venga. Muy bien, Kike. Aclárale que tiene 300 gramos por bajar todavía en su pono. Sí, ahí hablas con él sobre eso. Sí, sobre ese pono. Se presenta... Se presenta a pesaje oficial, Ricardo el Loco Arreola. Me le apactaba a usted solicitar. Aplausos. 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 Atrás de la vascula, representante de Nino Marroquín, representante de Nino Marroquín, ¡Sí! ¿Tú vas al centro? ¿Tú vas al profesional? Ok. Para la foto oficial por favor, caballeros. ¡Venga, Nino! Ponlo, 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 ponlo! ¡Venga, Nino! ¡Venga, Nino! ¡Buen hecho! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí! Se presenta Luis Alfonso García Díaz, en contra de Toribio Tyson Hernández. ¡Nino! ¡Nino! Ya todo listo, Nino. Ya tuvimos por fin ese careo que tanto estuvimos esperando. Ya lo tuvimos. Se vio mucha decisión por parte de ambos peleadores ¿Qué vamos a esperar Nino para el día de mañana de esta pelea? Desarrollar todo el trabajo Hacer todo lo que tengo Tengo trabajando durante ya 5 meses Estoy preparado mentalmente, físicamente, espiritualmente No hay nada que me vaya a quebrar ahí arriba Loco no es un oponente para mí Respeto la trayectoria, lo que ha hecho hasta cierto punto Pero no debió de pasar esa línea de respeto Entre peleadores y sobre todo entre academias Entonces voy a darme mi lugar de seguro No hay nada, absolutamente nada que me vaya a detener No me interesa lo que haya hecho No me interesa de dónde haya emigrado No me interesa con quién haya entrenado Todo su perfil, todo lo que se maneja Es simplemente mercadotecnia Mañana todos se van a dar cuenta Se van a dar cuenta de lo que realmente representa El trabajo no miente, el trabajo se va a reflejar ahí Nino, ya estamos seguros de que esto va a ser una guerra Entre peleadores como debe de ser Nino, es una pelea que no merece menos Pero que para la afición sea una fiesta Nino, esto debe ser una fiesta para ambos aficiones Definitivamente Lejos de todo lo que pueda haber ahorita De emociones y dentro de entre peleadores Esto es de nosotros Esto nosotros lo vamos a restaurar El aficionado, por favor, vaya diviértese Al final del día nos vamos a dar la mano Yo estoy seguro Y vamos a trascender como buenos deportistas Pero antes de eso tenemos que hacer lo que nos corresponde Ir a guerra Después de la guerra vendrá la paz Así es, ya lo dijo Nino Marroquín Aquí lo tuvimos ya listo Una guerra entre ellos Pero una fiesta entre los aficionados Señores, continuamos con más Vamos con el loco Arreola También para que nos dé sus impresiones Una pelea como bien lo dicen Que ya le esperaba a mucha gente Una pelea que está llamando mucho la atención Aquí dentro de la afición regiomontana Se enfrenta una persona que trajo Las artes marciales mixtas Con una persona que está comenzando a brillar mucho En este momento Nino Marquín contra loco ¿Qué podemos esperar mañana? Se habla mucho de que juventud contra experiencia Y por si la gente no sabe No es loco, tiene 37 años La cuestión es aquí La trayectoria es estar marcada Mientras loco era el rey de la independencia Mientras él se encargó de ser un hombre local Yo siempre represento a mi país Yo nunca estuve peleando local Yo siempre estuve peleando internacionalmente Y le tengo mucha fe a mi trayectoria Le tengo mucha fe a mi trabajo A mi equipo No tengo necesidad de andar buscando ayuda externa Ni ayuda con foráneos He trabajado mucho con mi equipo Siete años he estado con ellos Estoy seguro absolutamente De mi capacidad De lo que tengo ahorita De lo que quiero hacer Y de lo que voy a desarrollar el día de mañana En esta pelea Bueno señores Pues vámonos ahora Con el loco Arriola Vamos a ver Qué es lo que Él nos comenta sobre esta pelea Aquí mi buen Guy Treviño Y aquí otro peleador Más listo para la guerra ¿Listo para mañana? Listo Es todo Aquí tenemos al loco Arriola Ya después de su Espesaje Loco Oye pues se vio Como lo decíamos Un ambiente muy prendido Que en realidad loco Es lo que quiere la gente Esto es una pelea Y quiere ver que los dos Salgan con todas esas ganas Y lo comentábamos La guerra va a ser Entre tú y Nino Y la gente Las aficiones Para ellos debe ser una fiesta Una fiesta de artes marciales Una fiesta De MMA ¿Qué vamos a esperar Mañana de loco Arriola? Pues mañana van a ver Lo mejor de mí He estado bien preparado Es una pelea más para mí Es un oponente más La preparación fue corta Pero fue concisa Tuve muy buen equipo Tuve muy buenos compañeros Evolucioné bastante En este Siete semanas que fueron Que realmente es muy poco Y estoy listo Mañana la gente lo va a ver Preparaciones distintas Tú estuviste en campamentos Nino estuvo en su academia Cada quien obviamente Entrenando como cree Que mejor le va a dar resultado En esta pelea Y pues el día se llegó loco Y como lo dijiste En una entrevista Esto va a ser como El clásico de Tigres y Rayados ¿No? Así es, así es La gente es la que sale ganando Pues aquí mucha gente Está con él Mucha gente está conmigo A muchos les caigo gordo A muchos les cae mal a él Y así está Pero pues esto es un show Y mañana ahí se va a ver Mañana se va a ver Quién es mejor Mañana se va a ver Cómo nos preparamos Y pues la gente Es la que va a salir ganando ¿Cómo te sentiste loco En tu corte de peso? Fácil Fácil, lo hiciste fácil Sí, fácil La verdad fueron 10 kilos Bien fáciles Mañana pues a reponerlos Y la verdad no sufrí nada De hecho estuve dormido Pues llegué un poquito tarde Loco, loco Mucho se habla Del corte de peso Cómo se maneja Pero nunca se habla De cómo te recuperas ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿De aquí a mañana ¿Qué vas a hacer? Pues comer Si alguien se ha preparado A hacer un corte de peso Saben que tienes que Reponerte con carbohidratos Comidas cortas Este Buenos carbohidratos Que no esté tan pesado Descanso Y pues hidratación Es todo Bueno, loco Muchísima suerte Para el día de mañana Que gane el mejor preparado Y que gane la afición Éxito Mucha suerte Bueno, continuamos con más Muy bien señoras y señores Esto Ya fue todo De la ceremonia de pesaje De este evento histórico De combate extremo La pelea más grande En la historia de la compañía Con dos íconos Regiomontanos Dos íconos Que la gente conoce Unos Quieren a uno Obviamente Otros quieren al otro Cada quien apoya A su peleador favorito Ellos tendrán una guerra El día de mañana Pero la afición Definitivamente tendrá Una gran fiesta Son los que van a salir ganando La afición no va a perder Sino todo lo contrario Toda la afición va a ganar Que este deporte Siga creciendo Que este deporte Siga entrando en el gusto De todos los aficionados Y que cada vez sean más El deporte de mayor crecimiento De la última década El MMA Y lo tendremos En su máxima expresión El día de mañana En la Arena Coliseo Nino Marroquín Contra Loco Arriola No se lo pueden perder